Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Ocho personas dedicadas a la piratería de textos y obras literarias fueron capturadas por la Dijín durante un operativo en el suroccidente de Bogotá. Unidades del Grupo de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Dijín llegaron hasta una bodega en Bogotá, donde fueron encontradas 21.271 obras literarias y 21.941 carátulas de diferentes autores, material que había sido reproducido de manera ilegal afectando casas editoriales y el sector litográfico del país. Aparte de las ocho capturas por los delitos que mencionamos, se lograron encontrar valiosos elementos materiales probatorios dentro de las diligencias de allanamiento, entre ellos más de 400 CDs que contenían obras ya digitalizadas para su impresión, más de 85.000 formatos de hojas de vida, 23.000 libros en proceso de impresión, 109.000 obras ya impresas piratas y 44 planchas electrostáticas. Este material era comercializado a nivel nacional con puntos de venta en la calle o puntos en los que los hacían pasar como libros legales. Estas organizaciones además se ocupan de los recientes lanzamientos editoriales que ustedes ven en cualquier esquina de cualquier ciudad del país. Los delitos contra derechos de autor dejan pérdidas de más de 200 millones de pesos. En las últimas horas fueron capturados dos sujetos en la ciudad de Bogotá responsables de sistemáticos hurtos bajo la modalidad de suplantación de autoridad haciéndose pasar por uniformados de la Policía Nacional. Estos dos sujetos fueron capturados en flagrancia momentos en que engañaban a un ciudadano para que les permitieran ser requisado en un falso control de la Policía Nacional y de esta manera hurtarle sus objetos personales. Estas personas abordan a unos ciudadanos en un vehículo, se identifican como miembros de la Policía Nacional sin vestir uniforme e indican que los engañan, indicándoles que anteriormente había presentado un hurto y que ellos tienen las características de delincuentes. La víctima había entregado la suma de 500 mil pesos en efectivo, un computador portátil y un teléfono celular, los cuales fueron recuperados por la policía. Los capturados tendrán que responder por los delitos de hurto, suplantación de identidad y falsificación de documento privado. La Policía de Popayán logró desenmascarar una organización ilegal dedicada a engañar personas con supuestos viajes de trabajo y estudio al exterior a cambio de grandes sumas de dinero. Desde el año 2012, funcionarios de la CIGINE e investigadores del CTI de la Fiscalía indagaban las acciones que esta fundación ilegal realizaba para estafar incautos ciudadanos. Con la promesa de un futuro mejor, les aseguraban viajes a España o Estados Unidos, donde supuestamente encontrarían jugosas ofertas de estudio o trabajo. Hay más personas ligadas y parece que es en varias partes de Colombia que se están llevando a cabo esta modalidad de estafas. Entonces, estamos haciendo la investigación, estamos aportando a otras ciudades para que de pronto el modus operandi que se tenía de estafa hacia las personas lo puedan tener concreto. La mujer capturada fue identificada como Lucillanet Arboleda Mosquera, quien figura como la representante legal de dicha fundación. Hay que tener un poquitico más de malicia, un poquitico más de saber entender a qué riesgos me estoy sometiendo yo con unas promesas de estas que tienen unas expectativas muy grandes. Entonces, si piden plata por adelantado, tengan presente que los van a robar. El gobierno español, al enterarse de la situación, pidió mediante comunicados a las autoridades colombianas investigar lo sucedido con esta fundación y frenar los actos ilícitos. Más de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá se tomaron el sector de Corabastos en la capital del país, con el fin de capturar personas con orden judicial y recuperar vehículos hurtados. El día de hoy, en coordinación con el doctor Parra, gerente de la central de Corabastos, hemos venido desarrollando una queda preventiva al interior de la central, donde hemos revisado más de 40 bodegas, requisado, individualizado y pedido antecedentes a más de 10.000 ciudadanos que son usuarios aquí de la central, de la misma manera más de 800 vehículos. Estos operativos arrojaron importantes resultados. Se decomisaron más de 20 armas, de las cuales tres eran fusiles y 17 armas cortas, además de 120 piezas que son utilizadas como repuestos. Por otro lado, se incautaron más de 500 dosis de bazuco. Se recuperaron 34 teléfonos celulares de alta gama, que habían sido hurtados recientemente en la ciudad y un cargamento de rines de lujo avaluado en más de 120 millones de pesos. Se capturaron cuatro personas responsables de estos delitos y le fueron restituidos los derechos a nueve menores de edad que se encontraban indocumentados al interior de la central de Corabastos. Es un resultado importantísimo que nos permite generar una prevención aquí en la central de Corabastos y que fundamentalmente busca la seguridad alimentaria, no solamente aquí de los bogotanos, sino de algunos municipios que vienen hacia acá a buscar muchos de los abarrotes y los elementos que aquí se venden. Y quiero resaltar que esto es un trabajo coordinado que se viene haciendo entre la Policía Nacional y la central de Corabastos. 105 personas han sido capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga durante el último mes. Hacemos una pausa para llevarles mensajes de interés en seguridad al día. Río Bogotá. Una mujer cayó en él y es arrastrada con fuerza. Su destino sería el que escogiera la naturaleza. Afortunadamente, el auxiliar de la Policía, César Muñoz, hizo el compromiso de estar siempre ahí y en contra de la corriente, pero en el mismo sentido de su valentía, logró rescatar a la mujer y le devolvió la esperanza a toda su familia. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Gracias por permanecer con nosotros. En varios procedimientos policiales desarrollados en la ciudad de Medellín, fueron capturados cinco presuntos homicidas. Gracias a información suministrada por la comunidad y actividades de investigación en varios procedimientos, se logró la captura de estos cinco hombres, con edades que oscilan entre 25 y 46 años, conocidos con los alias de La Máscara, Pichi, Café, Julio y El Llorón. Han sido judicializados, reitero, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, doble homicidio en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado, entre otros. En lo que va corrido del año, la Policía Metropolitana ha capturado en el Valle de Aburrá a 69 personas por el delito de homicidio, 57 de las cuales se dieron por órdenes judiciales y 12 más en flagrancia. En Ocaña, Norte de Santander, la policía capturó a un hombre de 23 años de edad, sindicado del delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Las fuentes oficiales señalan que los hechos habrían tenido lugar en el municipio de Río de Oro Cesar, cuando el sindicado abusó de la confianza de los familiares de la menor. Esta persona aprovechó un momento que la niña se encontraba solita en la casa y entró y le tocó sus partes íntimas, a lo cual fue identificada esta persona, obviamente por sus denunciantes y dentro de la materia de investigación que se tiene, se logra judicializar. Las autoridades invitaron a la comunidad a tomar las medidas de precaución correspondientes con sus hijos, estando atentos de la presencia de personas extrañas. Todas estas denuncias son receptadas de manera inmediata por la policía. Gracias al apoyo de nuestros policías en Sogamoso, Boyacá, durante la construcción de un sendero de más de 900 metros, se logró facilitar el acceso de los feligreses a la imagen de la Virgen de Morcá, evitando alteraciones de orden público durante las visitas. Llegando a la Virgen hice como una reflexión, iba con el Capitán Ruiz, comandante de estación de Sogamoso y me quedé pensando en esas cosas, esas dificultades de las personas para llegar allí, a darles sus agradecimientos a la Virgen. Y me puse a pensar y frente a la Virgen dije, Virgencita, ¿por qué no me ayuda a hacer una obra acá? Es un milagro porque que venga el Coronel Gutiérrez un buen día a visitar la Virgen y mira esto todo acabado y allá como mirábamos en la gruta existían nada más dos, tres metros de Plasoleta, ahí donde se esperaba la gente. Los primeros sábados prenden mucha veladora y es un peligro donde se resbalaba, venía la gente a bajar a la carretera. Entonces es un milagro que el Coronel Gutiérrez y la policía hayan venido y se hayan apersonado, se hayan puesto el pecho a este proyecto. Ellos nos están trabajando un proyecto que tiene años de años y nunca se había logrado. Yo como concejal lo presenté dos veces ante el Consejo Municipal y nunca lo logré, no logré que me lo apoyara la administración. Y Dios envió ese ángel, el Coronel Gutiérrez y hoy se está logrando con el trabajo de su equipo de la Policía Nacional y las personas que han querido vincularse. Muchas de las personas que han elaborado aquí lo han hecho a honores, en su mayoría, motivados en la fe infinita de la Virgen de la Ode Morca. Tuvimos el apoyo de un arquitecto conseguido por la Policía Nacional, donde se le pidió la colaboración para que nos diseñara y nos apoyara en toda la estructura que hoy día vemos acá en el altar de la Virgen. La comunidad de allí, de Morca, se unió en torno a este proyecto, nos acompañaron y comenzamos a darle vida a este sendero. Los dueños de los lotes en reuniones nos manifestaron que donaban esa parte del loto por tratarse de un proyecto que hacía la Policía y que además era para la Virgen y que iba a traer desarrollo y beneficios para la comunidad. Es gratificante para nosotros como policía saber que esta gente pueda caminar tranquila, pueda estar aquí rezándole a la Virgen muy tranquilamente, con todas las medidas de seguridad y cómodamente para que sus favores, lo que ellos le pidan a la Virgen, se les conceda. Lo que me han mirado de esos policías que han estado aquí enfrente de este proyecto, especialmente con el coronel, es que hay mucho esfuerzo y a partir de ese gran esfuerzo se logran cosas muy hermosas, como en este momento puedo decir que todo esto es gracias a ellos, gracias a primero su fe como expresión de fe y segundo a su colaboración y su optimismo, que desde el momento que dijeron vamos a llevar a cabo este proyecto, lo hicieron a cabalidad y soy testigo de eso. Infinitas gracias le doy a mi Dios y a la Virgen, a la Policía Nacional, a todos sus integrantes y a todas las personas que colaboraron. Le estamos demostrando no tan solo a la gente de Sogamoso, ni a la gente de Morcán, ni aquí en Boyacá, le estamos mostrando al país de que todos unidos podemos luchar por algo bonito como esta obra que estamos realizando hoy. Un milagro de la Virgen de Morcán y gracias a la Policía Nacional, a todos que se ha hecho esa obra, para beneficio de la comunidad de Morcán y de todo Colombia y de todo el mundo, cualquier persona que venga a visitar, esa es la obra de la Policía que se va a entregar ya próximamente. Aquí la fe no tiene fronteras, aquí la fe no tiene color, hemos visto como llegan aquí a visitar la Virgen, personas de Europa, personas de Estados Unidos, asiáticos, es decir, de cualquier parte del mundo nos hemos encontrado aquí personas y han celebrado y dado gracias a la Policía Nacional por la construcción de esta hermosa obra. Mi corazón está muy comprometido y yo creo que con Dios primero que todo por orar por ustedes, querida policía, que se han fajado con este gran proyecto, han derrochado mucho esfuerzo, mucha dedicación en estas actividades tan hermosas como es este proyecto de la gruta, el envejecimiento de este sendero tan bonito y que gracias a Dios cuento con muchas personas muy especiales, especialmente con la dedicación de la Policía Nacional. Los esperamos el lunes con una nueva emisión de Seguridad al Día. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Policía Colombia. Policía Nacional de los Colombianos, un compromiso de corazón. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!